Habíamos hecho el demo 11, que era una consulta combo versus grilla, ¿no? Entonces traíamos dos selects, ¿no? En una sola cadena, los separamos, una iba para un combo, otra iba para una grilla. Y luego el filtro de una condicional en un if, ¿no? En un for, nada más. Eso era un filtro combo-grilla. Ahora necesito tres combos, ¿entendido? El uvigeo. Puedes tener tres tablas, departamento, provincia y distrito, pero yo tengo un uvigeo que he sacado del INE-I, ¿correcto? Entonces acá yo manejo una tabla que se llama uvigeo, acá voy a colocar select, asterisco, from, uvigeo. Ahí está. Y esa tabla tiene 2057 registros conteniendo todas las ciudades del Perú, el uvigeo del Perú, y tiene dos dígitos para el departamento, dos dígitos para la provincia y dos dígitos para el distrito. Por ejemplo, ¿qué cosa es un departamento? Los que tienen ID de departamento y tienen cero en provincia y cero en distrito, es un departamento. Los que tienen cero en distrito y tienen provincia y distrito, provincia y departamento, significa que es una provincia. Y los que tienen las tres cosas, significa que es un distrito. ¿Entendido? Y ahí está modelado todo en una sola tabla. Entonces, vamos a hacer un ejemplo donde yo tenga tres combos, donde de un solo golpe traiga los 2057 registros, ¿no? De un solo golpe, y yo vaya filtrando una con otra y de arriba abajo en cadena. Tenemos 15 minutos para hacer el ejercicio, ¿sí? Y empieza desde cero. Perfecto. Nos guiamos del demo, habíamos hecho 12, creo, ¿no? 12. Sí, el último fue el 12. El anterior fue el 12. Clic derecho a refrescar. Ya. Y nos habíamos quedado el 12. Ya. Voy a agarrar cualquier, la 10, por ejemplo. La voy a agarrar la 10. Y vamos a copiar sobre esta. Colocamos create. Y nos tocaría el 13, ¿no? ¿Sí? Y ahí vamos al uvigeo. El uvigeo, oído, va a salir sobre tres combos. Así que no lleva metadata, no lleva cabecera. De frente va from uvigeo. Y son tres columnas. Ahora. Atiende, por favor. Esto es performance. ¿Son dos mil cuarenta y siete registros o no? ¿Sí o no? Sí. Ya. La técnica que yo te he enseñado es para datos variables. Pero si yo tengo esto. Amazonas. Si yo tengo dos mil cuarenta y siete registros. ¿Correcto? Y yo quiero separarlo por palotes. Si yo sé que este es dos, este es dos, este es dos, no necesito los palotes. Yo podría ser así. Solo así. Es más. Directo así. Y me estaría ahorrando uno, dos y tres caracteres por registro. Por tres. Tres por siete, veintiuno, lleva dos. Tres por cuatro, dos. Y dos, catorce. Dos por tres, seis. Estaría ahorrando seis mil ciento cuarenta y un bytes. ¿Sabe lo que significa eso? O sea. Mi obsesión es por el ahorro del ancho de banda. Transmitir cada vez menos datos. Si yo modelaría de esta manera, como les he enseñado, esto está bien cuando el dato es variable. Pero si este es dos, dos, dos. Y este variable, de frente puedo tenerlo así. Y ahorrarme tres caracteres por registro. ¿Entendido? Y eso. O las fechas. Cuando yo quiero comprimir una fecha, la fecha la mando como un número. Uno, dos, tres. Y cuando llego a yo escribir, el uno lo reemplazo por la fecha. Y ya estaría ahorrando. En vez de mandar, ponte una fecha que tiene veinte, de treinta y dos caracteres. Estoy mandando solo uno. Ahorraría treinta y uno por dato de fecha. Por la cantidad de registros. Eso se llama comprimir. La gente que aplica lo mismo G-CID, T-CID, etc. De FLEI para comprimir la data. Lo que hace es que reemplaza un dato por otro. Y luego lo vuelve a reemplazar en el otro lado. Para evitar hacerlo viajado. Eso se llama compresión. Y simplemente un poco de razonamiento lógico. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es... Ya no voy a utilizar estos caracteres. Todo va a ser junto. Entonces vamos a sumar, en primer lugar, el DPTOID o ID Departamento, ¿no? Más de frente, ya te dije que no va a haber este separador. Más el ID de la provincia. Más el ID del distrito. Así. ¿Dónde está el ID distrito? Ya, ese no sale, pero sí se llama ID distrito. Acá está, mira. ID dist con T. Y luego el nombre, ¿no? Nombre, ¿no? Ya más el nombre. Cuatro columnitas. ID Departamento, provincia, distrito, nombre. Borro acá. From UBIGEO. Listo. Queda. Ejecuto. Y observa. Vamos a probar acá. EXEC. Mira la diferencia, ¿no? Entre mostrar 2057 registros y mostrar una simple cadenita. Esta cadenita. Te voy a hacer una apuesta. Ahí están todas las provincias, departamentos, distritos del Perú. Tú, cuando envías tu JSON, solo el JSON de departamentos es más grande que todos los datos de todas las ciudades del Perú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu metadata ocupa más espacio que tu data. Bueno. Entonces, ahí está cada departamento. La separación es así, ¿no? Así. Así. Cada dato está... O sea, cada registro está separado por el codito. ¿Sí? Ahí está, ¿no? ¿Se entiende? Listo. Entonces, manos a la obra. ¿Se entendió un poco de performance a la hora de enviar los datos del servidor de datos al servidor web? Y del servidor web... Ahí está, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con Angular o jQuery? Eso tiene que ver con sentido común. Y tú podrás tener muchas librerías, pero te falta el sentido común. Te falta la inteligencia, te falta el entendimiento. Y eso es importante. Más que la librería. ¿Entendido? Más. Eso es lo que pesa más. Ya, entonces vamos a crear archivo nuevo proyecto. Archivo nuevo proyecto. Vamos a crear el demo 12 basado en el 11. ¿Te parece? Demo 12. ¿Basado en qué? En el 11. Así es. Listo. Y voy a copiar el 11. Ahí estando mi manual y mi producción. Net. Net. Expando. Capacitaciones. Demos. Y nos copiamos del último, del 11. Copio estilos, páginas y script, ¿no? Copiar. Para que vean qué tan fácil es hacer de cero, ¿no? Copiando y pegando algo que hemos hecho. Le damos pegar. Ahí está. Script. Ahí está. Y en vez de consulta productos, le llamo consulta UBGEO. ¿Ya? UBGEO. UBGEO. Todos los sistemas siempre tienen departamento pre-distrito, ¿no? Sí, ¿no? Y la mayoría se conecta hasta la base de Atosun. O otros se conectan hasta el servidor web, ¿no? Y usan un session. Y a nosotros no vamos a hacer eso. Consulta UBGEO. Le llamo demo 12. Filtro desconectado usando varios, varios combos. ¿Entendido? Varios combos. Consulta de UBGEO. UBGEO. Bueno, en este caso, para la gente que ve de otros países, Perú, ¿no? Son las ciudades de Perú. Señor, no hay nombre del producto. Se llama departamento. Selecciona el departamento. Registros encontrados no hay. Ya no hay DIP acá. ¿Ya? Para hacerlo un poco responsivo, lo voy a hacer así. ¿Sí? Ya está. Entonces acá tengo departamento. Copio. P.O. P.O. Selecciona departamento. Selecciona la provincia. Y le llamo combo. Sí, sí. Arriba voy a cambiar, ¿no? Esta es provincia. Arriba me falta cambiar. Combo. Departamento. Voy a poner DPTO. Y acá PROP. De provincia. Y abajo CBO DIS. De distrito. Selecciona el distrito. Listo. ¿Qué era? Puede ser así. Selecciona departamento, provincia, distrito. Y abajo un llave de script. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Para ver lo bueno de la metodología. Ahí están los tres combos. Presión F7. Y acá hago una referencia. Le he hecho agregar referencia a la librería. Una sola librería. Nada de package, ¿no? Nada de nada. Un config. Bien simple. Casi no hay nada en el config. Después le enseño a proteger la cadena de conexión. Tema de seguridad. Ah, ya esta es la data que ya cerré. Acá está la cadena de conexión. Copiamos. Como es el último ejemplo, cerramos y pegamos. Grabo. Cierro. Hasta ahí se entiende. Ya no es obtener listas. Ahora es solo listar uvgeo. Solo es una tabla, pues, ¿no? No son tres listas. Es una sola tabla. Y acá no es 12, sino es, ¿qué? 13. ¿Entendido? Y se llama listar uvgeo. Entonces acá el llave de script dice consulta uvgeo. Uvgeo. Hasta ahí se entiende. Mira cómo estoy cambiando rapidito. Y acá es consulta uvgeo. Uvgeo. Y la rutina que voy a ejecutar se llama listar uvgeo. ¿Ya? No hay un combo categoría. Se llama combo provincia, por si acá. Provincia. Ahí, copi, peo. Ya. Esto lo voy a borrar. Es más, vamos a colocar acá así. ¿No? Y por ahora no estoy programando nada. Solamente estoy definiendo, ¿no? Combo provincia. Combo departamento. El otro distrito, no, pues. No voy a hacer nada con el distrito. ¿Astedes entienden? Ya. Acá, bajo, bajo, bajo. Y de frente en el evento load. Acá voy a hacer un get. ¿Sí? Get. Y voy a llamar a listar uvgeo o no. Y eso llama respuestas. ¿Estamos así? Voy acá. Y acá traigo tres listas. ¿Está bien o está mal? No, profesor. Es una sola lista. Así es. Es una sola lista. O sea, algo así. ¿Estamos de acuerdo o no? Así. Lista. Es respuesta. Split. ¿Sí o no? Sí. Es una sola lista, pero no. Y luego creo el combo de provincia. Pero, momentito. No puedes crear el combo de provincia, ¿sí? ¿Se entiende? Tienes que filtrar. Así es. Entonces, ahí podríamos hacer un filter. Sí, yo creo que sí. Podemos filtrar. Sí, yo creo que sí. A ver. Si le digo var departamentos. ¿Sí? ¿Esto es un array o no? Ay, ay, ay. Ya sé. Sí. Ya. No, no. Este es un array, ¿correcto? No. El array tiene una propiedad llamada filter. ¿Sí? A ver, un minuto, ¿eh? Vamos a ver si lo hemos hecho utilizando... Un minuto, un minuto. Si no me equivoco, en mi último taller me parece que... Prácticas. Quiero ver mi avance. Prácticas. Talleres, dice, ¿no? Mi último taller fue el sábado. Y un ejemplo de Vigeo puede haber sido el... A ver acá. Mirando el script. No, no me dice nada. Vistas. Producto. No, si hice producto, no. Pues... Nueve. Vistas. Producto tampoco. Ocho. Ocho puede ser o no. Vistas. Empleado. No. Más bien vaya subiendo. Doce. Vigeo. Puede ser o no. Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Esta doce. De mi minuto. Quiero ver si... Mi llave escribe lo he hecho a la antigua o a lo moderno. Parece que es la antigua. Ah, no. A lo moderno. Ya, a lo moderno. ¿Puedo copiar estas funcioncitas? Sí. Copio. Cierro. Borro. Estas cuatro. ¿Está bien? ¿Sólo tengo a lista o no? Sí. Y voy a pegar acá... Ah, por si acaso. Señores. Despacio nomás. Por eso no entiendo nada. Esta función post no la voy a utilizar. Esta función request server, sí. Este mostrar respuesta, sí. Este crear tabla, no. Este mostrar registros, no. Ya no hay grías, ¿cierto o no? Solo tengo crear combo. ¿Así me entiendes? Solo tengo qué? Crear combo, ya. Ya. Y tengo... Acabo de copiar unas cuantas funcioncitas. ¿Ya? A ver. Acá es combo de pteo, ¿no? Ya. ¿O no? Sí, pues. Y el otro es combo prop, ¿o no? Ah. Ajá. Sí, lo que pasa es que tengo una funcioncita crear combo vigeo. ¿Qué es parecida a la que tenemos? Vamos a cambiar la que tenemos, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya sé por qué, por el pedacito de... Ya. ¿Vale está crear combo vigeo? ¿Por esas dos? Sí, sí. A ver, ahí voy a copiarla, ¿eh? Va a cerrar. Y en vez de tener crear combo, voy a pegar mi función crear combo vigeo, ¿eh? Entonces, la función crear combo... En realidad está parecida a crear combo. Ahorita te explico cuál es la diferencia. Borro. Y ahí nomás. A ver. Te explico. ¿Sí o no que yo tengo una lista? ¿La lista tiene todo el origen o no? Y a filter es un método de los arrays de JavaScript. Es un método de JavaScript. ¿Dónde soporta expresiones anónimas, no? Entonces, acá yo digo, para cada fila, porque se supone que una fila es de un array, ¿no? Yo digo, sustráeme... A ver, miren, la pizarra está. A la pizarra. Voy a borrar, para que no se vea mal. A mí ahorita acabamos. Y yo tengo así, 0-1, 0-1, 0-0-1, 0-0, Amazonas. Amazonas. Entonces, esta es la posición 0-1, 2-3, 4-5, 6-7-7. ¿Correcto? Si yo quiero extraer estos dos, es substring de la 0 a la 2. No, es que substring 0-2 extrae la 0 y la 1. No incluye la 2. El substring de JavaScript es así. Entonces, yo digo, a ver. A ver, a ver, a ver, le digo. Extráeme de la posición 2. Mira acá. Hay dos. El substring y el substr, ¿sí? El substr está extrayéndome de la posición 2, 2. Esto es esto. Y el otro de la posición 4, 2. Eso es eso. ¿Se entiende? Si esos dos son 0-0, ¿qué significa? Que es de... Departamento. Ahí dice bien claro, ¿no? Si al sustraer de la 2, dos caracteres, hay dos funciones en JavaScript. Sub-string y subs. ¿Por qué es la diferencia? Esto, para extraer estos dos, acá sería 0,3. 0,2. Y esto extrae 0,1. Y el subs, 0,2, también extrae 0,1. ¿Entiendes? Pero, ¿qué pasa si me ubico en la 2 y voy hasta la 4? De 2 hasta la 4, sin incluir la 4. O sea, esto 2 nomás. 0,0. En cambio este, 2, 2, mi ubico en la 2 y extraigo 2. Este es tamaño en el subs. Acá indica índices, límite inferior y límite superior. Acá es tamaño, es diferente. Esto extrae una cantidad, este no, este es un rango. Este es por rango y este es por tamaño. Estoy usando el del por tamaño. De la 2, 2, de la 4, 2. Entonces pregunto, oye, si tú, si al extraer, si al extraer la tercera y la cuarta es 0, y la quinta y la sexta es 0, ¿significa que es una qué? ¿Qué es una qué? Que es un departamento. Entonces creo un array. Y esta función crear con bovigeo, que acabo de copiarla acá abajo, lo que hace es, pasas el nombre del control, pasas los datos, el primer ítem y la posición. Y yo le digo que hago lo mismo que hice hace un rato, nada más que acá viene el secreto. Que acá yo extraigo, a partir de esta posición, dos caracteres. Si yo le paso 0, es que yo quiero extraer qué? Si yo le digo posición 2, es que quiero extraer qué? No. A ver, te explico. Arriba, arriba, te explico. Ahí, ahí, ahí. Si le paso 0, es que quiero extraer qué? Los dos primeros. Porque siempre, la posición coma 2. Acá, para el caso del, para el caso de los departamentos, ¿no? Te crea un combo con los departamentos. Ya. Esta rutina que está acá, es la que se llama, esa, se llama, ni bien carga la data. O sea, aquí. ¿Entendido? Ahí. ¿Se entiende o no? Pero luego, cuando yo elija acá, cuando elija, disculpa, cuando elija la provincia, debo llamar a listar qué? Provincias. Y cuando elija, arriba, arriba. No, profesor. Esto debió estar arriba. Departamento, luego la provincia. Ya. Acá, el listar provincias. Cuando elijas un departamento, tienes que listar qué? La provincia. Y cuando elija la provincia, tienes que listar qué? Los distritos. Así es. Y ahora, fijémonos qué cosa hace listar provincias. Listar provincias. Coge el ID del departamento. Ah, recuerda que acá el departamento se llama DPTO o no? DPTO se llama, ¿no? Y ahí la provincia se llama Combo Prop o no? Ya. Acá es DPTO. DPTO. Y acá es Prop. ¿No? Ya. Acá es Combo Dis. Dis. De distrito. ¿Sí? Bien. Lo único que hago acá es, cojo el ID del departamento y pregunto, ¿no? Oye. Si los dos primeros coinciden con el ID que está en el Combo, y para que sea provincia, tiene que ser 0000, pero con ID departamento. ¿Sí? No. Provincia, profesor, es que tiene la segunda y no la tercera. ¿Sí o no? Provincia es aquel que tenga un cierto departamento, diferente acá, porque debe ser un número, ¿no? De provincia. Y el distrito debe ser 0. ¿Sí o no? En cambio, el distrito, si todas deben ser diferentes, ¿de qué? De 0. Pero el distrito debe ser, debe tener una provincia, debe tener un, el distrito debe tener una provincia, debe tener un departamento, y aparte debe ser diferente de 0. Pero esa es la condicional. En resumen, esto cree el Array, y ahí estoy mandándonos ese Array a pintarlo en este Combo. Acá creo el Array, distritos, y ese Array lo estoy pintando en este Combo. Eso es todo, lo dejamos en Safari y acá vamos. Chrome, para que lo revise bien. Ah, en una línea, utilizando programación funcional, en este caso el Filter. iFilter, iForeach, iMap, Reduce. Ya vamos a ver en un cierto momento más detenidamente lo que es Arrays, o sea, los métodos de los Arrays. Les voy a pasar un manual donde están los 31 métodos que tienen los Arrays, ¿eh? Para que, para que, para que aprendas, ¿no? Y va a ocurrir algún problema. A ver, vamos a clic derecho, establecer como página de inicio, y ahora sí ejecuto. Vamos a ver. Ahí acabamos. Hice error, ¿no? Porque se llama demo, demo 13, demo 12, ¿no? La parte superior. Aquí. Demo 12, ¿no? No coincide, ¿no? El namespace. ¿Consulta de producto o no es consulta de video? Sí, es consulta de video. No, en realidad es consulta de producto porque todavía no le he cambiado el nombre a la clase. La clase está acá, mira. ¿Ves esto? ¿Qué dice? Ya. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Le puse el config, ¿no? Sí, sí, sí le puse. Mira. Mira, carga. Inibin carga esto. No, carga bajo. Bueno, es de fácil. Los nombres y los combos me he equivocado. Es combo de PTO. A ver, vamos arriba. Es combo de PTO acá. Combo de PTO. Acá es combo prop. El nombre, ¿entendido? Si no, no lo ubica. ¿Sí? Eso con el olfato nomás uno sabe que es el nombre. Y a ver, mira. Ahí ya cargó todos los datos. Amazonas. Chachapoyas. Chachapoyas. Cambiamos a Cusco. Y cambian todo. Mira, acá no hay nada. Ni bien elijo. Cusco. Urubamba. Y es algo, ¿no? Por eso, algo que conozca. A ver. Yo, por ejemplo, soy de Ica. Y soy de Pisco. Y Pisco tiene estas provincias, ¿no? Yo soy de Ica, Pisco, Pisco. Los que son de, a teoría de Ica. ¿Qué parte de Ica? De Ica. De el centro. De Ica. Ica. ¿De Ica mismo? O los saquijes, la tinguiña, tal. Los saquijes. Los saquijes. Ya, ahí está. Y mira, si cambia arriba. Sí, pensé que no conocía. Mira, si cambia arriba, Lima. Cambia todo. ¿Ves? Automático. Lima, Lima. Lima, Lima. Comas. Le digo Ica. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, todo cambia, ¿no? Y, ojo, clic derecho a ver código fuente. Y pestañe. No, pestañe. Clic derecho a ver. Este, ¿se acuerda? Esto es la data que vino. ¿No ves que te guardo el copyright para borrar eso? ¿Se acuerdan del copyright, no? Podemos evitar eso con el copyright, ¿no? Ya lo hemos hecho. Creo que aquí, doble clic. F7. A ver, para que los alumnos que están viendo el video, ¿no? De esto. Por internet, si es que lo llevo a publicar. PublicSoup. Copyright. G. H. T. El copyright era así, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Copio. P.U. Y el copyright era, ¿no? Este, a ver. Todos los derechos reservados. ¿No? Lima, Perú, coma, 2017. ¿Y a cómo aplicamos el copyright? Ah. Ese era simple. Acá, recuerda que quedaba pegado, ¿dónde? Claro, internet explorer, ¿no? ¿Sí? Claro, internet explorer, ¿no? Entonces, para eso colocábamos slash, interrogación, x igual, más x, ¿cierto? Y luego el copyright, creo que, ya pues, si está así, creo que el copyright con esto no funcionaba, ¿no? No, a ver, vamos a ver. Ahora ya no van a salir los bytes, ¿no? ¿Sí? Al hacer, al sacarlo del caché, ¿no? Lo que pasa es que es por el caché. O el caché ya vuelve a ser normal, así que por gusto del copyright. Uncash. Bien. Tiene derecho el código fuente. Y mira, ¿no? Este sistema es rápido, ¿correcto? Y mira, el JavaScript. Este es todo lo que pesa el JavaScript. Este es todo el JavaScript. La más grande es la función crear combo, ¿no? Pero mira cómo listan las provincias. Mira, los departamentos, dos líneas. Las provincias, cuatro líneas. Los distritos, cuatro líneas. ¿Sí? Suma. En el core del ejemplo es estas líneas nada más, ¿no? Prácticamente una pantalla más la otra que recibe y envía los datos. Casi dos pantallas, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, F12 y no hace ningún viaje. Si analizamos la trama, acá dice network, ¿no? Yo muevo cualquier cosa acá. No viaja. En cambio, si entraba en cualquier web, hasta que va, viene, va. Repinta toda la pantalla o repintas un pedacito. Pero en el fondo está viajando, está viniendo. Esto no. Y ahí para finalizar, profesor, funcionaré en todos los browsers. Chrome, Firefox. ¿Ya? Para ver si... ¿Por qué pruebo en todos los browsers? Por la función filter. Hay que verificar que la función filter esté disponible en todos los browsers, ¿no? Porque eso lo hace cada browser. Ya. Y ahí está. ¿Funciona el filtro en Firefox? Sí. Pero el problema es Internet Explorer. Ahí vamos a ver. Internet Explorer. Internet Explorer que no funcionaba antes. Mal es el que lo usa, ¿no? O sea, yo no he tenido nunca problema. Si tú has tenido, entonces debe ser tú. Se te dice que yo no tengo problema, ¿sí? Ya. Entonces ahí el tema es de la persona. Cierro. Funciona Internet Explorer. Y ahora en Safari. Tiene problema los que no saben cómo funciona cada browser. Obvio. Safari. Asíncrono, ¿no? ¿Ves? ¿Sí? Pregunta. ¿Es multibrowser? Sí. ¿Cuánto tiempo demoró en hacerlo? Acá está todo el código. Para no hacerlo de cero, voy a ver el tiempo no ganaba. Tengo que ir a dictar. Departamento, provincia y distrito. ¿Y la cantidad de líneas de código? Dos pantallas. Exagerando. Sin minificar. Mi JavaScript tiene, sin minificar, 83, ¿qué? Filas. Sin minificar. Pero, ya, a ver, sin comentario. Es chiquito. Es chiquito. Y mi HTML. Mi HTML, mira. Mi código del servidor. Como esto ya no utilizo borro, ¿no? Mi código del servidor. Sí o no, que es chiquito. A ver, mira ahí. Mira mi código del servidor. ¿Solo es esto o no? Sí o no. Y es Web4. Y es Basic. Entonces, ¿el poder está en Web4? No. ¿Está en el lenguaje, si charo Basic? No. ¿Está en la arquitectura? Quizás. Está en el programador. Está en la lógica que apliques. Bien.